Bueno, pues muchas gracias. Para nosotros es un honor estar aquí. Y hablar un poquito de introducción de La muerte del viejo es un guión que teníamos ya preparado hace bastante tiempo, pero la verdad es que no se había hecho porque no había encontrado a los actores precisos para hacerlo. Y nos ayudamos bastante a la hora de hacerlos y pasamos un rodaje, como veréis la propia historia, nada es disimulado, lo hicimos con mucha entrega, mucho alcohol y mucho amor. Nada, esperamos que lo paséis tan bien como nosotros lo pasamos.